aquí vamos en las américa en carril contrario y vía contraria veo aquí como para todos los accidentes mi hermano wow como que chocaron no? porque se viró esa esa patana freno se fue con el agua a lo mejor wow y el chofer no le pasó nada dime alex y no hay agua